hola a todos cómo están espero que estén pasando muy pero muy bien y bienvenidos una vez más a este canal lo más importante al momento de iniciar un trabajo de investigación es determinar sobre qué tema y sobre qué aspectos del tema se va a investigar establecer el tema y formular el problema de investigación es algo básico pero al mismo tiempo tiene su dificultad ya sea porque tenemos varios temas en mente porque no tenemos suficiente información sobre lo que queremos investigar por los plazos para entregar los avances del proyecto de investigación etcétera por lo tanto al momento de elegir el tema hay que tener en cuenta algunos aspectos que indicarán si lo podemos investigar o no querés saber cuáles son seguí mirando este vídeo y suscríbete a este canal si todavía no lo hiciste lo primero a considerar es si realmente te interesa investigar sobre el tema que tenés en mente parece una obviedad ya que se supone que si se piensa en investigar sobre un tema es porque nos interesa sin embargo el tema seleccionado debe interesarnos lo suficiente como para llevar a cabo todo el proceso de investigación sin aburrirnos o hartarnos por lo que antes de determinar el tema hay que preguntarse si dentro de dos o tres meses no nos va a cansar el tema en el caso de no saber sobre qué temática vas a investigar un buen punto de partida es hacer un punteo sobre qué temas queremos saber más y nos interesan a veces ocurre que los temas pensados se apartan de lo que se estudia en la carrera en este caso una opción puede ser adaptar el tema para que tenga alguna relación con algún curso a la carrera o bien pensar otros posibles temas al principio cuando se plantean los posibles temas por lo general son muy amplios una vez seleccionada la temática hay que preguntarse qué es lo que quiere investigar sobre el tema y para que el para que es fundamental ya que es el primer filtro que determina si el tema es viable o no si no podemos responder claramente la pregunta para qué investigar sobre x tema entonces conviene pensar otras posibilidades responde esta pregunta nos va a permitir establecer un listado de aspectos derivados del tema y los objetivos de la investigación una vez que establecimos sobre qué aspectos del tema se puede investigar hay que seleccionar alguno o algunos con el fin de plantear preguntas para establecer el problema de investigación en este caso es útil partir una lluvia de ideas para ver qué información tenemos después conviene buscar más información para ver qué otras preguntas podemos formular y también para ver el estado de situación es decir si lo que pensamos investigar ya está muy investigado o hay muy pocas investigaciones esto nos va a servir para elegir el enfoque que le vamos a dar a la investigación es importante tener expectativas realistas el tema puede ser muy interesante pero puede no ser viable si no tenemos los recursos el plazo requerido o no es un tema considerado pertinente desde el punto de vista académico por eso en lo posible hay que tener un plan b un tema y problema investigación alternativo en caso de no tener otro plan hay que volver a pensar otros posibles temas y también es muy importante no desmotivarse y buscar una segunda opinión para ver si el tema es viable o no bueno si le gustó este vídeo por favor denle like y suscríbase a este canal para ver más de mis vídeos recuerden también activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades y también me pueden seguir en las redes sociales los links están abajo en la descripción yo soy camila molina alves y nos vemos en el siguiente vídeo